Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo dividir pantalla en TCL Tab 10 Generación 2. Si quieres usar dos aplicaciones a la vez hay que abrir dos aplicaciones que tengan esta opción, por ejemplo, Ajustes y el navegador Chrome. Y luego pulsamos esta tecla, es la tecla que abre las aplicaciones usadas recientemente y pulsamos el icono de la aplicación, ay perdón, aquí, para ver más opciones y pulsamos Dividir parte izquierda. Luego pulsamos Ajustes para poner ambas aplicaciones a la vez en la pantalla. Y ya está, ya podemos usar ambas aplicaciones a la vez. Y ahora para salir del modo pantalla dividida hay que simplemente mantener presionado aquí en el centro y deslizar el dedo hacia la derecha o izquierda. Da igual, y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, te entre el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!